Don Elías Chávez Álvarez es el hombre más longevo de Colima y posiblemente uno de los hombres con mayor edad en México. Nació dos años antes del inicio de la Revolución Mexicana y este miércoles 8 de octubre cumplió 115 años. Cumple 115 años y eso nos produce una alegría tremenda porque él goza de una salud perfecta, tiene muy buena salud. Con música de mariachi, pastel, regalos, administradores y habitantes del asilo Manzanillo ubicado en el puerto del estado de Colima, festejaron a Don Elías, hombre de campo que ha vivido en dos siglos diferentes. Sus cuidadores lo describen como algo introvertido pero buena persona. A sus 115 años aún canta y ama la música revolucionaria. Ya por el propio paso de los años nos ha dicho todas las vivencias que ha tenido, ¿verdad? Aparte de lo que él nos comentaba, que le gustaban las armas, que le gustaba mucho montar a caballo, que iba a las fiestas de los pueblos y que fue revolucionario. Haber sido testigo de varios hechos históricos como la Revolución Mexicana dejó en Don Elías un espíritu rebelde, ya que alguna vez se escapó del asilo, aunque fue reintegrado. La música y la celebración se extendieron por horas. En el menú, tacos al pastor. La alegría del momento hizo olvidar los achaques de la edad e hizo que más de algunos de quienes residen en el asilo se pusieran a bailar. Don Elías llegó hace nueve años al asilo Manzanillo. Fue llevado por el gobierno de Colima ya que no tiene familia directa, se desconoce si ha estado casado o con hijos. Adaptado a la rutina, se levanta muy temprano, recorre el asilo, come y descansa por la tarde. Pero el día de su cumpleaños fue muy diferente, pues no siempre se cumplen 115 años. Con uno, Abraham Acosta.